En primer lugar, ¿cuál es la valoración del año del debut de Muriastaldea? Hombre, yo siempre digo que para ser el primer año es un año muy, muy positivo, ¿no? No solo por los resultados, sino por el nivel y la imagen que ha dado el equipo, saliendo a última hora, compitiendo con los corredores y con los equipos con los que ha competido y en ese sentido estoy muy orgulloso de haber logrado un calendario tan potente y de que los chavales encima hayan respondido con sobresaliente. ¿Y en qué crees que podía haberlo hecho mejor dentro de los parámetros que tenía Muriastaldea? Hombre, pues las carreras están para ganar y siempre aspiras a ganar, ¿no? Pero sí es verdad que el segundo puesto de John Ander en Cholet, todos los puestos, todos los podiums, todas las montañas, son grandes, grandes premios para nosotros porque hemos competido con los mejores corredores, ¿no? Empezamos compitiendo en Algarve con Richi Porto y compañía y estuvimos en la Ruta del Sur con Contador y Quintana y terminamos en la contrarreloj individual en Francia contra Kirienka y Mallory. Quiero decirte que hemos estado con los mejores corredores del mundo y eso hay que saber valorar y entonces hay que saber medir y por eso digo que es muy, muy positivo el debut y a ver si este año damos otro saltito. Al final las carreras son para ganar y realmente sabiendo que compites con equipos como Sky, Ethics y compañía del nivel presupuestario, del nivel deportivo, pues es muy difícil. Por eso digo que hay que saber dónde estamos, hay que ir creciendo, pero sí es verdad que nuestra exigencia siempre es ganar y siempre hay opciones para ganar, hemos estado muy cerca y quizá ese es el puntito que nos ha faltado, pero sabiendo quiénes somos, que es el primer año, que este es el segundo y que vamos poco a poco. ¿Qué opinión te merecen las nuevas incorporaciones y qué esperas también de ellos? Hombre, yo estoy muy contento con todos, la verdad que los primeros test demuestran que están trabajando bien, que tienen calidad para ser corredores y bueno, va a fortalecer el equipo, va a ayudar a que el equipo crezca, que pueda doblar en carreras, pues en muchas más carreras y en ese sentido de primeras por lo menos muy, muy contento con todos ellos y tendrán su oportunidad para ser ciclistas y encima yo creo que han demostrado que tienen calidad para ello. ¿Es más potente el bloque de este año, pese a la baja de Goiz García? Hombre, es más potente porque hay más corredores y eso siempre te da más opciones, ¿no? Al final, cuando aumentas una plantilla, aunque sean uno, dos o tres corredores, se nota mucho porque eso ayuda, eso ayuda mucho a que el nivel competitivo del equipo sea superior. En ese sentido, yo creo que somos un equipo muy regular, quizá no hay una gran figura, quizá porque realmente también ahora mismo en el ciclismo vasco hay grandes figuras, pero nueva gente que sale pues necesita tiempo para hacerse y nosotros estamos para eso. Este equipo es para crear esos nuevos landas, esos nuevos grandes corredores y poco a poco vamos trabajando en ello. Yo tengo mucha esperanza con gente joven como Alex Aramburu, como Pello, creo que Gary Bravo va a dar un puntito más, espero que pueda estar ya ganando alguna carrera porque tiene nivel para ello y en ese sentido, pues, lo he dicho, ¿no? Con los pies en el suelo, pero dando pasitos, que es lo importante aquí. ¿Calendario para 2016? Pues muy completo, muy completo. Quizá me he pasado un poco. Desde que creamos el equipo, mucha gente decía, pues primero, es muy difícil hacer un equipo, se hizo el equipo. Es muy difícil competir carreras buenas porque no vas a correr en el extranjero carreras buenas. Hemos estado en las mejores carreras que podíamos estar, compitiendo siempre con los mejores equipos del mundo, todas carreras continentales profesionales y de mucho nivel. Este año seguimos en la misma línea, mejorando un poquillo. Mejoramos, vamos a doblar, no nos vamos a atrever a hacer la vuelta a Portugal y de primeras, pues, empezamos en Mallorca, seguimos en Valencia, vamos a lo que antes era el Tour de Mediterráneo, Mediterraneen, doblamos con Almería y con Murcia y luego vamos a la vuelta a Andalucía. Entonces, nos vamos a enfrentar en Valencia, Aru y a Alanda, en Andalucía, Afrón. Vamos a estar con los mejores correros del mundo y eso es muy, muy importante, muy duro, porque es difícil conseguir un calendario así, pero en ese sentido de primeras, el trabajo que hemos hecho es impecable. Os estrenasteis con Osadía en la Challenge de Mallorca. ¿Cómo os trataron los gallitos del pelotón? Bueno, yo creo que al final el equipo desde el primer momento ha demostrado, pues, un poco los equipos que he solido llevar, ese carácter, esa garra, esa buena imagen que dan en carrera y la verdad que a mí casi todos los directores donde hemos participado me han felicitado por lo bien que lo han hecho. De ahí a ganar siempre pues hay un paso, ¿no? Pero por eso digo que las felicitaciones de los directores, de los organizadores, nos han sido todos, nos vuelven a invitar, encantados, eso es muy, muy importante. Ahí se ve. Desde fuera, quizá, mediáticamente ahora es más difícil vender carreras donde antes había una tele en directo y donde no se aprecia tanto los esfuerzos que se hacen pues en estar en la escapada, en ganar la montaña. Ahora casi vale más quién ha ganado esa carrera y punto, ¿no? Entonces, eso sí que desde fuera cuesta igual más ese reconocimiento. Pero internamente, tanto los equipos, directores, organizadores nos han felicitado porque creo que lo hemos hecho muy bien. Este año cabe destacar la aportación, la colaboración del gobierno vasco. ¿Crees que puede ello ayudar a dar el salto a Profesional Continental en 2017? Esa es la idea, ¿no? Euskadi Vasco Antrimurias es el único proyecto profesional que lleva el nombre de Euskadi compitiendo con los mejores equipos del mundo. No estaremos en el Tour, pero estaremos con ellos en otras carreras de mucho nivel. Entonces, hay que saber valorar eso, hay que tener, como he dicho antes, los pies en el suelo, pero somos el único equipo profesional con el nombre de Euskadi, representamos a todos y lo que quiero es que todos se sientan partícipes de este equipo. Si conseguimos eso, daremos el paso y seguiremos creciendo y llegaremos a donde tengamos que llegar. Pero sí es verdad que para eso necesitamos la implicación y el apoyo de todos. ¿Os reunisteis en París para intercambiar un poco opiniones y dar a conocer vuestra declaración de intenciones para competir en un futuro en un Tour de Francia? ¿Qué respuesta recibisteis por su parte? Hombre, yo salí encantado. La verdad que a veces vas un poco, pues bueno, es muy difícil llegar allí, sentarte en el despacho de Proudhon, hablar con él, que te atiendan, pero una vez conseguir eso y encima tener la opción de estar un par de horas con él, comer con ellos y que nos atendiesen de esa manera, la verdad que es una gozada. Yo vine muy, muy contento, estoy encantado y encima nos han mostrado todo su apoyo para en lo que puedan también echarnos un cable. ¿Qué ASO se desmarque de Lucy World Tour crees que os puede beneficiar, os puede repercutir en algo a la hora de recibir invitaciones o piensas que no? Hombre, yo lo que tenemos que hacer es primero seguir haciendo el trabajo que hicimos el año pasado, seguir compitiendo como competimos, dar la imagen que hemos dado e intentar dar el paso a Continental Profesionales para hacer lo mismo, pero de una manera, pues con más recursos, estando ya en la Vuelta a España, estando en la Vuelta al País Vasco y aspirando poco a poco a llegar de nuevo al Tour. Ese es el objetivo y para conseguir ese objetivo lo que está claro es que estamos dando esos pasos y que el Tour es un gran apoyo y que vamos en el buen camino. ¿Se deslumbran atisbos de esperanza en el ciclismo en Euskadi? Yo creo que gracias a Euskadi Vasco y Murías hay un proyecto que ha dado continuidad el año pasado a chavales para que sean profesionales y vayan creciendo, a que la cantera tenga un espejo y un proyecto donde poder dar ese salto y este año corroboramos eso, damos otro paso y encima estamos fortaleciendo y haciendo que esa cantera y que esos chavales tengan por lo menos una salida y encima vas dando oportunidades a gente nueva. Eso creo que no se valora en su justa medida porque, como digo antes, estamos compitiendo, llevamos el nombre de Euskadi compitiendo como si fuésemos un equipo continental profesional y encima con una buena imagen e intentando involucrar a todos e intentando, sobre todo también, convencer a todos de que esto es el proyecto de todos. Esa es la clave y a partir de ahí yo creo que más no se puede hacer. Sobran envidias y todas esas historias y lo que tenemos que hacer es remar ya con este proyecto que está ahí que se llama Euskadi Vasco Contrimunias que está compitiendo, como he dicho antes, en las mejores carreras en las que puede estar y que son de mucho nivel pero tenemos que seguir dando pasos y en un futuro con los pies en el suelo cercano, entre comillas, volver a las mejores carreras del mundo como son el Tour de Francia. Para terminar, ¿qué le pedirías a la afición? Pues que se sienta partícipe de este equipo. Nosotros somos el equipo de todos y a partir de ahí lo que queremos es que se note y que sean partícipes de este proyecto y que valoren que al final tienen un equipo compitiendo en las mejores carreras como he dicho antes y que estamos ya en Mallorca compitiendo en nada y que se va a ver ahí a Euskadi y eso tiene mucho mérito. Hay otros deportes como en el fútbol donde hay un gran seguimiento pero aquí conseguimos aglomerar todo eso y representar a Euskadi pues como un proyecto sólido y sobre todo en la carretera en grandísimas carreras. Basta orteón eta euskari kasko. Venga, euskari kasko.